Bueno, a esta altura de tu carrera, un ascenso, un campeonato. Sí, un campeonato. Muy contento, aparte por el año que tuvimos a nivel humano, a nivel entrenamiento, a nivel desafío. La verdad que es un premio. Bueno, me tocó competir con Sarmiento también, que es un buen rival. Pero bueno, estamos muy felices. En el partido de hoy, ¿qué diferencias marcás? No, el estilo nuestro, el jugar. Ya el último no lo pudimos hacer mucho por los nervios, porque seguíamos ganando, pero la insistencia siempre es por jugar. En el campeonato, ¿ves que Sarmiento también puede ascender, que fueron los dos mejores equipos de campeonato? No, no, es una lástima que Sarmiento tenga que ir, que no ascendamos los dos directos. ¿Seguís? ¡Emi!